Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. En aras de fomentar el amor y cuidado por los recursos naturales en esta época de Navidad, la CBC organizó los concursos de pesebres y villancicos ambientales. En este participaron cerca de 30 propuestas de talentosos vallecaucanos, donde se destacaron ingeniosos pesebres elaborados con materiales reciclables y novedosas piezas musicales con ritmos navideños y mensajes ambientales. Nuestro objetivo fundamental es cómo podemos reciclar materiales en algo tan importante, como es nuestra costumbre navideña, es el pesebre, y cómo podemos con esto permitir que no hayan esos materiales a deteriorar nuestro medio ambiente. Lo que más se tuvo en cuenta fue la letra relacionada con el tema de la conservación de la naturaleza, la vocalización, el ritmo, la melodía, que realmente haya un hilo conductor entre todas las letras y todos los aspectos del villancico. En cuanto a los villancicos, los compositores participantes presentaron piezas originales de destacada riqueza artística y con letras alusivas a promover el respeto por el medio ambiente, dejando como ganador al villancico Reyes Mamos, del cantautor vallecaucano Julián Rodríguez. Dentro de los más importantes está la creatividad y el sentido ecológico en la letra del villancico, pues es un concurso organizado por la autoridad ambiental del departamento del valle, entonces el sentido ecológico tiene una alta ponderación en la calificación. Ya vienen los reyes, caminan contentos, son reyes de agua, de maíz y viento. Bueno, los mamos son nuestros sabios indígenas, los reyes magos traen incienso, mirra y oro, los reyes magos traen agua pura, aire puro y el alimento de América que es el maíz. También los pesebres de los artistas y artesanos de nuestra región presentaron gran talento y creatividad, dejando coloridas y elaboradas propuestas alrededor de la tradición navideña del pesebre, con trabajos elaborados con base en material reciclado y un énfasis amigable con el medio ambiente. Básicamente tenemos seis criterios, cada uno tiene asignados unos puntajes y la idea es que estamos mirando cada uno de los pesebres con cada criterio para hacer un análisis lo más objetivo posible. En la categoría de pesebre los trabajos finalistas fueron Jesús Nació, Llegó la Paz al Mundo, El Milagro de la Unión Navideña y Los Colores de Colombia, que ocuparon el primero, segundo y tercer puesto respectivamente. Los pesebres participantes pueden admirarse en el edificio principal de la CBC en Cali, donde está abierta su exhibición al público. Por su parte, todos los villancicos participantes fueron remasterizados para ser parte de un CD que será distribuido de manera gratuita. Si desea conocer más sobre el concurso de pesebres y villancicos ambientales para mi Valle del Cauca, comuníquese con la oficina de la CBC en Cali al teléfono 331-0100. En las últimas 24 horas predominó el tiempo seco en todo el departamento. Para el día de hoy se espera que las regiones Andina y Pacífica permanezcan con cielo ligeramente nublado, predominando el tiempo seco para el resto del día. En Cali se prevé tiempo seco en el resto del día y la noche. Habrá una temperatura máxima de 32 grados y una mínima de 22 grados centígrados. Los caudales del río Cauca permanecen estables en Juanchito y Mediacanova con tendencia de creciente en La Victoria y creciente en Anacaro, con niveles medios para este mes. Hidroclimatología de la CBC que usted puede consultar a través de la página www.cbc.gov.co Reduce el consumo excesivo de botellas plásticas. Una botella de plástico puede tardar entre 100 y 1,000 años en descomponerse. Usa envases reutilizables. Por una Cali bioagradable. En CBC, administrar los recursos naturales es nuestra focación. Vigilar, cuidar, preservar, educar. Lo hacemos todo para entregarte un mejor ambiente. Para progresar, para salir adelante. Para la paz. CBC, comprometidos con la vida. Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. Comprometidos con la vida.